Hoy jueves nos vamos a los toros, nos vamos a los toros radiofónicamente como cada jueves y hoy, aunque quisiéramos, no podríamos ir por la que está cayendo por aquí en Guadalajara y toda la provincia. Menos mal que viene Julián González para hablarnos de la fiesta taurina y hacerlo también con los invitados que semana tras semana nos trae. Buenos días, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Aquí una mañana de muy invierno, muy invierno, pero vamos, está bien. Bueno, invierno todavía... En definitiva, hace buena temperatura, pues ya está. Eso te iba a decir, todavía otoñal y ya vamos cayendo un poquito a temperatura. Todavía se puede estar, con paraguas eso sí, pero todavía se puede estar. Bueno, cuéntanos, ¿con quién vamos a hablar hoy o a quién vas a traer hoy? Pues hoy tenemos un joven, un joven novillero que está, bueno, pues hay que darle la enhorabuena en principio porque vaya temporadita que ha hecho, más las que lleva de atrás, pero esta ha sido tremenda, pues encabezando el escalafón. Me estoy refiriendo a García Pulido, que nació en Castillo de Bayuela, Toledo, un 20 de septiembre y como es muy joven, pues puedo decir la fecha de nacimiento completa, del 2001, con tan solo 11 años toreó por primera vez. Su debut con picadores el día 16 de septiembre del 2019 en Valdetorres de Jarama, Madrid, saliendo por la Puerta Grande, los máximos trofeos en el esportón. Se presentó en Madrid el día 9 de mayo del 2022, dejando ese día, ese sello de buen toreo. Ganaste el circuito de novilladas de Madrid, organizado por la Fundación Toro de Lidia, pero hay que decir que durante ese certamen se detuvo nada más y nada menos que cada tarde, salió con seis orejas cortadas, se llevó la final, como es lógico. Gana la final de San Martín de Valiglesias, una tarde muy importante en la de su carrera. Ganas el alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, una faena tan sumamente importante como para no olvidar. Cortas dos orejas a un lobillo toro de Montalvo, un toro muy serio, una faena que quedó para el recuerdo y sobre todo en las mentes de los aficionados, pues repito, como para no olvidar, sales con tres orejas en el esportón en la feria de Valdemorillo. Gozas en Francia de muy buen cartel, donde eres muy respetado y etcétera, 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 porque tendríamos para hablar de García Pulido durante una semana. García Pulido, pues hoy está con nosotros. El torero, el toro de hace tan solo unos días en la plaza de toros de Madrid, todavía lo está saboreando porque salió por la puerta grande, repito, tan solo hace un par de semanas, ni eso siquiera, en la feria de otoño. Buenos días, García Pulido, ¿cómo estás? Buenos días, Julián. Estoy encantado de estar aquí contigo hablando. Pues yo también, porque eres muy joven, eres muy trabajador, muy luchador y te lo mereces. Sacas tiempo para todo, estás en la universidad y sí, también lo voy a contar. Aparte de esta biografía, este palmarés tan sumamente completo, claro que lo voy a contar, porque las personas trabajadoras se lo sudan, se lo trabajan y García Pulido, pues está haciendo una carrera que es la de derecho. Por tanto, chapo para ti. Y con este palmarés, a tu corta edad, a esa edad, ¿cómo se vive esto? Bueno, pues la verdad es que cuando lo nombras entero, yo ahora que te estaba escuchando, pues hombre, me quedas un poco asombrado porque viene verdad que uno camina y va caminando y va caminando y como lo que hay que hacer es mirar siempre hacia adelante y los triunfos no son más que, bueno, que simples anécdotas, pues hombre, prácticamente los olvidas, ¿no? Pero sigues un poco hacia adelante, la vorágine de torear y de seguir evolucionando y de seguir creciendo y muchas veces olvidas todo esto que tienes, ¿no? Y ahora, lo digo de verdad, simplemente el recordarlo me ha impresionado, ¿no? Por lo que he conseguido, sobre todo con caballos, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde que debutaste con caballo has conseguido muchísimas cosas. Que a ti, como lo vives el día a día y tu preparación es constante, pues todo se te queda para el recuerdo. Pero lo más importante es que muchas faenas de esas actuaciones que tú has tenido durante esta última temporada a los aficionados se nos han quedado, no en la retina, se nos han quedado en la mente. Pues muy sencillo, porque las que se quedan en la mente son realmente las que no se olvidan y perduran. Y aquí decía al principio que nadie te ha regalado nada. Te lo has ganado tú a pulso, a base de esfuerzo, trabajo, sacrificio y pasión por lo que sientes y amas. Entonces, que no es otra cosa que el toreo ni el toro. Así es, ¿no? Yo creo que el sacrificio es fundamental y yo creo y estoy seguro de ello que sin el sacrificio que he tenido en estos últimos dos años, pues no podría hablar de ni contar todo lo que he conseguido ni lo que he llegado a conseguir, ¿no? Creo que el sacrificio es fundamental y para mí es la base de mi preparación y luego es la base de la consecución de los objetivos. Pues la verdad es que sí. Yo he tenido la suerte. Me hablaban personas que conozco en tu pueblo y me hablaban de García Pulido. Y yo decía, venga, venga, anda, anda. Tengo que verle, no seas tan fantasma. Y bueno, pues te vi incluso por aquellas lares, que ya podemos llamar toda esa parte del Valle del Terror. Te vi una primera tarde y me pusiste el vello de punta. Y luego después, pues te he seguido, te he visto alguna vez. Pero este año creo que estuve sentado en una mesa con el padre del Juli, un amigo que tengo que es odontólogo, mi amigo Mariano, un gran aficionado. Y estabas tú y llegué yo. Ahí cruzamos unas palabras, estuvimos hablando, incluso en tertulia, y vi que efectivamente esa pausa, esa despaciosidad, esa forma de entregarte y de expresarte es lo que tú demuestras en el toreo y eso pues llegas con facilidad a los aficionados. Porque tú sabes, y esto lo digo porque han salido de tus palabras, en el toreo se pasa mucho miedo, o algo así, ha dicho en cierta ocasión, hay que hacer las cosas muy despacito, sintiéndolas. Es verdad, tiene razón. En el toreo se pasa mucho miedo, es para pasar mucho miedo, pero normalmente no para sudar. Esa despaciosidad es la que marca García Pulido en su día a día y cada tarde que viste de luces. Sí, hombre, yo creo que, como has dicho, los toros se pasan mucho miedo, claro que se pasa miedo, ¿no? Todo el que se pone delante de un toro, pues tiene que pasar miedo. El que diga que no, yo creo que miente. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos cualidades que nos hacen estar confiados, y bueno, en aquellos momentos, pues que no nos llegue el agua al cuello y como tú bien has dicho, ¿no? Que no estamos aquí para sudar, que al final, pues oye, que tenemos que crear una obra de arte y bueno, que cada uno lo hace a su manera, con su concepto, con sus formas, pero lo importante es de ese miedo que pasa a uno, pues ser capaz de emocionar al público, que es lo más bonito que hay en el mundo del toro. Efectivamente, y es lo que hacéis, os entregáis, os jugáis la vida y sois capaces de emocionarnos, que eso es lo más bonito, es lo más bonito que hay en el mundo. Muchos de tus sueños, ya en tu carrera, los has hecho realidad. ¿Cuál es el sueño que más añoras o más persigues de ahora en adelante? Bueno, por decirte el más cercano, pues sería tomar la alternativa, ¿no? Yo creo que ahora mismo es lo que tengo en mente, creo que la alternativa tiene que venir más pronto que tarde y yo creo que, bueno, que ahora sería el sueño más cercano, ¿no? Pero yo, la verdad, que el sueño que siempre he tenido sería abrir una puerta grande de Madrid en San Isidro. Una tarde de San Isidro, de esas de Reventón, que la plaza está llena, que toreas con dos figuras y que desorejas a un toro y sales por la puerta de la calle Alcalá. Bueno, a mí eso me quita el sueño. He soltado una sonrisa y es que se me ha venido rápidamente a la mente, efectivamente, esa tarde es la que soñáis, el 99,99 de los toreros. Pero esa sonrisa que me ha salido, y me ha salido de lo más profundo del corazón, García Pulido, si todavía, repito, guardas esa salida a hombros de hace unas tardes de la puerta grande, o la puerta grande de la plaza de toros de las ventas del Espíritu Santo. Lo tienes muy reciente, ya lo has vivido. Sí, bueno, al final creo que puertas grandes y puertas grandes, pero bueno, en mi caso yo creo que es algo diferente, creo que es algo quizá que está por encima, sin quitarle mérito a ninguna feria, creo que es una feria que está un puntito por encima de todas por importancia, y bueno, en la feria de otoño ha habido puertas grandes, pero yo creo que la puerta grande de San Isidro tiene un toque especial, creo que eso es algo que soñamos todos los toreros. También te podría decir, hombre, que la puerta grande de la maestranza tiene que ser precioso, tiene que ser muy bonito, pero yo creo que una puerta grande en San Isidro, una tarde de reventón, de esas que no caben un alfiler en la plaza, pues debe ser muy especial. Bueno, yo espero vivirlo algún día y poder contártelo a ti, Julián, pero bueno, tiene que ser muy bonito. Sí, no cabe duda, no cabe duda que tiene que hacerlo, debe de serlo. Te vi esta tarde, esta tarde bonita, una tarde preciosa, en la feria de otoño, hablabas, o estamos hablando de esa alternativa, te vi hecho, te vi muy cuajado, te vi muy preparado como para tomar la alternativa. García Pulido, de tantas tardes y tardes que has tenido, importantísimas, ¿de cuál de ellas guardas mejor recuerdos y mejores sensaciones? No es fácil, no es fácil decirte porque, aunque no he atorado muchas novedades este año, pero sí que hay tardes ahí que ha tenido un poquito más, un plus más de emotividad, y yo creo que la más importante, de la que guardo mejor recuerdo quizás, porque la tarde de Valdemorio, en febrero, viene prácticamente en el invierno todavía, yo llevaba bastante tiempo preparando esa tarde a conciencia, preparándome con muchísimo sacrificio, y, bueno, llegas a la plaza de Valdemorio con cierta incertidumbre, porque, bueno, has estado haciendo un trabajo todo el invierno y has estado haciendo un esfuerzo todo el invierno y no sabes si te vas a surtir efecto o no, tú estás trabajando, estás metido en el lío, pero realmente no sabes si eso es lo bueno, si te va a funcionar o no, entonces, llegar a la plaza y hacerlo de esa manera es un poco como incertidumbre, no saber si lo que has hecho te sirve o, al contrario, no te sirve y has tirado todo un invierno por la borda. Entonces, bueno, el cortar allí tres orejas, pues para mí fue como decir, enhorabuena, Guillermo, has hecho el trabajo bueno, esto ha servido y ahora hay que seguir por este camino, ¿no? Fue como un aclaramiento de ideas muy, muy, muy importante y, bueno, te digo que es de la que guardo mejor recuerdo porque cuando yo corté las dos orejas al segundo novillo, a mí, yo me emocioné, se me saltaron las lágrimas, ¿no? Porque, bueno, después de todo el sacrificio que llevaba, el ver que todo eso valía, que era lo bueno que tenía que hacer, para mí me dejó una paz interior buenísima, ¿no? Y, bueno, oye, se me saltaron las lágrimas y por eso yo creo que es la tarde más emotiva de este año. Pues sí, yo la recuerdo, la recuerdo esa tarde, una tarde completa y, es más, nos emocionaste a todos. Yo cogí el móvil, marqué un par de números. Uno fue a un amigo que tengo que es de allí, que Alberto, que desde aquí le mandamos un abrazo, Alberto González Zurro. Sí, claro, un abrazo para la familia. Le llamé y le conté y me decía, ¿pero qué me estás diciendo, Diego? Lo que te estoy diciendo, te estoy comentando. Así es que todavía recuerdo esa tarde importante. Guillermo, ¿cómo es tu toreo? ¿Cómo tienes tu espejo? ¿En quién te fijas? Yo sé cómo lo haces. Yo sé cómo eres y yo sé que si sigues en esa línea, no me cabe duda que llegarás a saborear las más altas mieles de la tauromaquia. Pero cuéntanoslo, dínoslo para todos los aficionados. ¿En quién te fijas? ¿Quién es tu espejo? Bueno, espejos, la verdad que tengo mucho, ¿no? Pero del torero que más vídeos veo, aunque a lo mejor, bueno, del torero en que más vídeos veo, sobre todo es José Tomás. A mí José Tomás es un torero que, bueno, que es que le tengo tanta admiración, ¿no? Que casi es como, bueno, pues como una, le tengo como pura ideología, ¿no? Y yo veo muchísimos vídeos de José Tomás, pero también veo vídeos de muchos toreros, ¿no? Me han dicho siempre que mi torero se puede asemejar un poco al de, un poco en las formas, guardando el respeto al de Miguel Ángel Pereira. Pero, bueno, yo el referente que tengo y que he tenido siempre ha sido José Tomás. Ya te digo, veo también vídeos de muchos toreros, veo muchísimos vídeos de Pereira, de Roca Rey, de Calavante, bueno, de todos, ¿no? Pero, bueno, mi toreo lo definiría como profundidad, un toreo profundo. Me gusta llevar los animales largos, me gusta pasármelo cerca, aunque a veces, bueno, no sale, pero me gusta torear con mucho ajuste. Y sobre todo, pues, un toreo buscando la línea curva. Yo creo que hoy en día lo que emociona es el muletazo que acaba detrás de la cadera, un muletazo que no hace línea recta, sino que busca siempre la curvatura. Efectivamente. Y, bueno, eso es un poco mi manera, ¿no? Creo que soy un toreo poderoso, que puede muchos animales, que tiene la cabeza abierta para muchos toros, ¿no? Y que a la mayoría les mete mano. Pero, bueno, esas son un poco las bases que yo creo que desde dentro puedo decir de mi toreo. A lo mejor desde fuera se ve de otra manera o hay otros apuntes, pero yo es lo que siento. Es el toreo puro, el de verdad. El de... Te traes el toro toreado de arriba a abajo, retorciendo la cintura, vaciándolo atrás, sacándole la muleta por debajo a la pala del pitón. Ese es el toreo, bueno, el toreo puro y el toreo de verdad. García Pulido, ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestros micrófonos. Te mandamos un abrazo, no solamente el nuestro, de todo el equipo, sino el de toda la afición. Y sí, espero, espero hacerte una entrevista pronto y, claro, por supuesto, esa que tú has dicho que contarás conmigo, claro que estaré ese día cuando tomes la alternativa en la Plaza de Madrid. Te esperaré a la salida porque estaré en la calle Alcalá, viéndote salir. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Y muchas horas. Muchas gracias, Julián. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Guillermo García Pulido. Mucha suerte en tu carrera profesional. Y, Julián, casi, casi, que el tiempo que nos queda es el que tienes para despedir la sección. Sí. Despedimos la sección el próximo día más y que Dios reparta suerte para todos. Pero vamos a dar lectura a los encierros que tenemos esta próxima semana. Ah, claro, claro. Que no se nos olvida. ¿Te parece, José Luis? Pues venga, vamos. Pues vamos con los encierros camperos. Vamos con los encierros camperos. Que hay, pues este mes de octubre ya van quedando poquísimos. Tenemos romanones el día 21 a las 11 horas. Y el sábado 21, pues, Valdiavellano a las 11 horas también. Qué buen recuerdo tengo de Valdiavellano. Torija, sábado 28 de octubre a las 16 horas. Y Torija, el domingo 29 de octubre a las 15 horas. Luego ya, pues, también tenemos alguno más. Hemos dicho Torija el día 29 a las 15.30 horas. Encierro campero. Se correrán dos toros de Soto Verde. Y estos son de Valladolid. Esto es Torija también. Y Romanones celebra su feria chica los días 20, 21 y 22. Y será en su 12 Feria Chica. Pues también el día 20, ese día ya, pues, es la presentación. Quiere decirse que el día 20, mañana. Mañana será la presentación de las fiestas. Y el sábado 21 horas a las 11 encierro campero. Y se correrán toros de Marcial. Los patas blancas. Y esto, pues, esto será en Romanones. Organiza Campos Taurinos. Y el domingo 22, cierre de fiestas. Dicho esto, pues, tenemos dicho todo esta semana. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por un jueves más hablarnos de toros, traernos invitados. Y lo dicho, hablamos ya de aquí ocho días. ¿De acuerdo? De acuerdo, José Luis. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!